Si me veo bien ahí encuadrado, buen día mis amigos, aquí Juan Rochagoyán saludándolos en un video más aquí en Mexangler y pues el día de hoy hemos regresado a la exploración, el día de hoy estamos este, ahorita estamos pues camino a un charco bueno a un, es una presa, tiene algún río por ahí, es un lugar muy muy bonito que nos hizo el favor de invitarnos un buen amigo que ahorita lo voy a presentar, este, estamos por aquí por los Altos de Jalisco, lugar muy bonito, este, la verdad, vamos a ver qué tal nos va el día promete y pues vamos a ver, va a ser divertido amigos, vamos a ir a buscar lovinas, este, lovinas, tal vez haya mojarras, tilapias no sé qué otra especie podamos encontrar ahí, pero vamos a ver, el lugar me han prometido que está muy bonito, vamos a ver si es cierto y estos caminos para llegar siempre hay que venir bien preparados porque es de traer un vehículo todoterreno y así la verdad que para pescar aquí en México es difícil hacerlo si no traes algo que te pueda llevar a este tipo de lugares porque vean nomás como está la carretera pero bueno es parte de la aventura es parte de lo que nos gusta de hacer este tipo de viajes vean nomás los diferentes tipos de vegetaciones que puedes encontrar en México árboles con magueyes y nopales es una chulada aquí la verdad que está muy muy bonito la zona vean nomás ya llegamos ahora si amigos pues ya llegamos aquí al spot está increíble la verdad que lo que nos prometieron era cierto ahorita lo van a ver acá el compa que nos hizo la invitación que pasa el buen doctor bass fishing a ver que tal la verdad que está está muy chido ese lugar lo vamos a ver se va a poner bueno yo creo pinta bien el día hay buenas condiciones aparte está así como que dice que acaba de salir esa planta que ven ahí esos los nenúfares ahí está bueno para pescar con superficie va a estar divertido yo creo el día ranitas eso ese es el y ese que también te funciona o que jala bastante bien la saca ahí de la hidrila también ok también hay hidrila aquí hay un poco de hidrila también ok ok pues a ver vamos a darle vamos a armar los equipos y pues a darle mayo pues a darle viejo a ver quién saca la más grande aquí va a haber competencia aquí interna a ver el que el que saque la mejor vamos a ver aquí hay hasta de 3 kilos de 3 kilos han salido ahí está pues vamos a ver si podemos romper el record y a ver quién se lo lleva el día de hoy va a estar divertido vamos a armar aquí algunos equipitos hermanos para empezar el día aquí voy a traer una caña de spinning le voy a meter este un senco weightless ahí para tirarlo a las orillas entre los huecos todo eso de ahí este a ver qué tal este color así cafecito se me hace que está bueno así para como está es este mira los armor tube warm 5 pulgadas y media debe de debe de funcionar ese no no falla este va a ser una de mis de mis cañas va a ser la más ligera este es una 7.2 medium heavy ahí está esta es la más ligera que voy a utilizar el día de hoy ya las demás van a hacer van a hacer este casting ahorita son estas que voy a armar a continuación vamos a ver a ver este a ver qué le ponemos a estas tres cañitas el día de hoy ahí está miren en esta lanchita nos vamos a ir nos la prestó aquí el buen doctor y aquí vamos a andar tirando en este laguito vean nomás qué bonito está muy bonitos spots va a haber algo bueno el día de hoy seguramente en una de estas fue como en la que me enseñé a pescar dejamos lo de medio para la puerta ahí está sí pues sí cada quien sus cañas así ahí está y yo me voy a ir acá atrás manejando vamos a ir guiando acá al joven al joven grande fishing a ver qué pedo a ver si le hace valer la guiada porque ya verá que sí vela es un sapo ¿no? bebé eso es lo que están comiendo yo creo esto es lo que andan comiendo las lobinas vean ahorita traigo ahí una imitación se pegó la GoPro bueno amigos así como están las condiciones la ranita esta es una DC Walking Frog de Savage Gear esta es una opción excelente para las condiciones que hay lo único que voy a hacer esta la acabo de sacar del paquete le voy a cortar un poco las patas así de esta manera como un poquito ladeado así como en diagonal incluso que quede hasta una pata un poco más corta que la otra y eso le ayuda a darle un poquito más de acción así de lado a lado así como como caminando entonces pues vamos a probarla a ver que tal se ve se ve como el sitio para hacerlo con la humedad la punta cargaronito de la consola el dock se nos ha ido al agua te has subido como un auténtico ninja yo traigo una toalla por si quieres bueno pues vamos a salir vamos a salir de este spot por más que yo quería sacar aquí no se dio la cosa como que está entrando el agua turbio por aquí o algo y no están aquí pero está muy muy perro este sitio la verdad está chingoncísimo ahora me siento ahora me siento que voy explorando la jungla a por los tibunares esto sí tiene cola y nada así que tírele bueno primer captura del día ya tenemos la guarnición muy bien compadre pura especie exótica bueno pues a ver vamos a bajar aquí a ver qué hay no sé si alcanzan a ver pero aquí es un río que está saliendo por allá ya creo que se puede formar alguna posa vamos a caminarle un rato explorarle esta parte de aquí a ver qué tal está muy bonito vean toda la vegetación está chulo el lugar me encanta este tipo de de lugares así con vegetación el agua súper limpia está muy muy bonito hay una que otra buena ya las vi como de medio kilo mira lovinita una pequeñita adiós dame chance dame chance que yo sí tengo oportunidad de sacar aquí va a haber seguro qué bueno no viejo no viejo ve nomás bueno amigos nuevamente la exploración ha pagado frutos está bien gordita nuevamente hermanos nos metimos aquí al río y pues esta es la mejor captura hasta ahorita mía del día aquí en el río muy bonita ya nomás donde estoy aquí metido vamos a dejarla ahí bonita adiós 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 y creo que puedo sacar más muy rápido muy rápido ha sido ahí si no te la traías se ven como salen ahí de que buena que buena que buena no compadre que chulada ve nomás esta mojarrona de río que acabamos de sacar y no me la esperaba chulada hermano no viejo está perro este spot que susto me ha dado amigos vamos a liberarla adiós buena pesca de río viejos valió la pena la exploración una vez más y eso que veníamos al laguito y vean nomás aquí lo que lo que nos venimos encontrando aquí chulada de spot vamos 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 oh era lovina no sí oh oh juanro qué buena la he visto salir la primera encontrabas encontrabas el esposo de las tilapias que chulada y están bien bonitas tienen colores como morados como rosas estos colores en estas mojarras de río muy bonitos vamos a liberarla rápidamente mucho cuidado al tomar las mojarras recuerden agarrarlas así cubriéndole las espinas de arriba así no les hace nada y agárralas fuerte porque te dejan ahí una espina y adiós aquí mira hermano está lleno esta poza de tilapias grandes y alguna alobina por ahí la cucharilla fue la que funcionó es la del número 2 me han preguntado que cucharita es de que tamaño número 2 esta es una meps esta me la regaló mi brother el Kike Grande ahí dejaré abajo su canal en la descripción para que vean aquí me está haciendo un parote bien hecho pues viejo le voy a echar el último tiro y ya regresamos para allá arriba a seguir viendo la presa a ver que sale venga ya nomás que bonito lugar nos encontramos aquí allá arriba está el laguito que estamos pescando y este es el río que sale y que va hacia abajo que debe formar alguna otra presa o algo adelante y ahí están los peces la verdad que ahorita es buen momento de pescar aquí porque como ven que está cayendo mucha agua pues por lo mismo esos peces a lo mejor no estaban ahí y se vinieron con la creciente y ahora están ahí en esa poza parados siempre esos spots son buenos para sacar una que otra captura buena la verdad que muy divertido yo siempre que tengo una buena pesca así en el río algunas buenas capturas yo con eso me voy contento y pues vamos a ir ahorita arriba a seguir pescando en la presa a ver que tal nos trata a ver si podemos sacar una una loguina grande muy productiva esta bajada al río definitivamente valió la pena amigos como esta era misión exploratoria siempre que venimos a explorar traigo alguna caña de spinning de hecho esta es para pesca de agua salada pesca de agua salada ligera en la bahía así pero pues tiene la punta muy suavecita y dije ah pues que más da lo voy a intentar y siempre llevo esta estucha que aquí traigo todo para pescar ese tipo de cosas que pues prácticamente aquí traigo algunos curricanes pequeños uy se me fue un grubo ahí chido algunos plastiquitos curricanes pequeños cucharitas un poquito ahí de todo algunos curricancitos así cosas pequeñitas en caso de que te encuentres con un río pues hay que llevar la caja de emergencia y ya se reportó una vez más así que pues muy bien ahora sí vamos a ver si podemos encontrar algo grande en el charco grande vámonos puras rodinitas está todo lleno mira si es que tiro y toca el agua ya traigo oh 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 mira mi Kike están cada vez se acercan más al tamaño de mi señuelo tal vez para la que siga ya saque una del tamaño del señuelo adiós qué pasó me pegó la cucharita en el ojo pues reporte de mediodía hermanos aquí seguimos en el laguito y ve nomás estos monstruos que andan sacando el Kike nada pero sí aquí le vamos a buscar un rato en la tarde por ahí viene ahí viene una tormenta ya en breve va a estar aquí entonces hay que aprovechar hay que darle y pues por ahí ya sacó el el dock ya sacó ahorita otra lovina este el Kike sacó esa chiquita entonces pues ahorita puede que se prenda la cosa y el día de hoy pues me tocó ser motorista pero estoy contento porque estoy recordando viejos momentos porque yo en una lancha de las que me enseñé a pescar era muy similar que esta que nos prestó el dock es una una lancha de 10 pies de aluminio vean nomás la Inés le dicen a esta pero no está ha sido un día muy muy este muy memorable para mí por el simple hecho de estar en una lancha de estas otra vez está muy muy divertido y pues vamos a buscarle porque ahorita sale algo bueno aprovechando que estamos aquí este el día de hoy aquí tranquilamente vamos a mandar algunos saludos hermanos aquí estoy checando los comentarios de nuestro último video por ahí el del tiburón este Mario Arts buena pesca hermanos saludos de Tamaulipas saludos viejo y Tamaulipas chulada muy buen muy buen este lugar para pescar Jorge Enríquez Agudelo Borrero saludos desde Cali Colombia Juanro y compañía que buena pesca de ese tiburón saludos viejo un saludo hasta Colombia chulada la gente de Colombia nos ha tratado súper bien cuando hemos ido por eso seguiremos volviendo chulada Mario Antonio Carrasco García saludos de Mexicali Juanro excelente pesca un saludo hermano muchas gracias por apoyar ahí el canal aquí estamos y pues seguiremos pescando muchas gracias ahí por apoyarnos en la sección de los comentarios igual ahí para que nos dejen qué les parece este videíto hasta ahorita y pues mira nomás aquí ya trae otro monstruo acá el Kike Giants ahorita ahorita vamos a ver si sacamos algo más bueno saludos oh esa está buena oh otra vez la otra vez está buena a ver a ver está mejor ya oh yeah esa ya es más grande ya señora esto ya esto ya la mía no ahí está hermanos vamos a liberarla adiós este señuelito que traigo aquí hermanos es la verdad que súper fácil de trabajar este señuelo lo único que tienes que hacer es tirar y recoger literalmente nomás es así lo tiran lo recogen y no sé si alcanzan a ver ahí cómo va dando vueltas la colita pero va haciendo eso en la superficie y las dominas no se resisten a ello cuando están comiendo arriba y el color negro pues la verdad es que es de los mejores que puedes usar para pescar en superficie yo usualmente uso negro blanco y cromado y tal vez alguno que sea medio transparentón pero son el negro es de los mejores colores y sobre todo ahorita que está nublado es buena buena opción se acabó se acabó mis amigos fuga porque viene una lluvia de las buenas y pues no queremos arriesgar ahí no queremos arriesgar quedar ahí atrapados en una tormenta eléctrica así que tocará darle vamos aquí a explorar otro spot que nos dice el doc que aquí está perro también ahorita te fue una grande aquí no como de cuánto que como de kilo ochocientos no sé cómo si va a ser la más grande del día definitivamente qué es eso qué es eso lo vi una buena güey esta es la de la despedida esta era oh güey a ver a ver bien hecho viejo ni estás grabando chulada vamos a darle la libertad adiós ¿sabes qué profundidad tiene ahí güey? no pues medio pie güey medio pie mira así se la lleva la corrientita llévese la ranita ahí para adentro vámonos a la mierda tras Nike Nike de río activados ya vamos a ir a la mierda no mami no mami no mami no mami cómo me ha salido esa cosa ve nomás ¿eh? ¿estabas grabando? claro hermano la DC Frog Savage Gear reportándose eso es todo viejo gracias güey estaba en donde está la cascadita ahí eso ahí salió no tenía ni medio pie de profundidad yo creo ahí güey bueno hermanos pues no nos fuimos de aquí si nuestra buena lovina ya pensaba que se acababa el día pero acá el dock sacó un spot mágico la verdad con la ranita la DC Frog muy buena muy buena opción para este tipo de lugares para este tipo de cobertura ahí está chulada y vamos a liberarla como todo captura y libera y la neta esta lovina si me pertenece porque la saqué yo pero si me la robé más o menos adiós que ni cabe ni cabe ni cabe ni cabe ni cabe en el río la que está ahorita vuelve vuelve a por ti ahí va a agarrar no, no, no dale, dale si quieres ahí nomás que se vaya que animalón la neta el Kike la iba a sacar toma toma pero va a grabar exactamente donde fue el spot donde salió esa lovina que seguramente ya se regresó ahí la saqué aquí exactamente ahí donde está el chorro donde está cayendo el agua ahí salió impresionante un lugar para que hubiera una trucha ahí o algo así y sale una lovina de casi 2 kilos con la ranita excelente sesión la verdad me hizo el día esa lovina ya me voy muy contento oh yeah